Viernes, murió la guarachera del mundo, Celia Cruz, y un fuerte aplauso por el llegado musical de Celia Cruz, a todos los espectadores del mundo. Así que este show se lo vamos a editar con mucho cariño a Celia Cruz y a todos sus seguidores. La música sigue, maestro, ¿qué dirá? Esta es una emoción que me gusta muchísimo, y se parece a lo que está pasando en este tiempo, está lloviendo. La Fuente Desfójate de esa ropa, ni daño no te voy a hacer, y no te pongas nerviosa, no eres niño de su piel. Vámonos a cabalgar, por la corriente de esta llama, deja ya de temblar, hagamos nuestra la cama. Y llorando de placer, y de tu cuerpo beberé, quiero quemar tu piel con mi cuerpo amándote. Y llorando de placer, y de tu cuerpo beberé, todo mi amor es convertido en juego, yo te daré. Ahúdame con tu vida, y no también te besaré, mientras mi cuerpo te arrapa, ser feliz será con él. Vámonos a cabalgar, quiero perderte a mañana, mis besos te quemarán, sintiendo que tú me amas. Y llorando de placer, y de tu cuerpo beberé, quiero quemar tu piel con mi cuerpo amándote. Y llorando de placer, y de tu cuerpo beberé, todo mi amor es convertido en juego, yo te daré. Vámonos a cabalgar, y de tu cuerpo beberé, todo mi amor es convertido en juego, yo te daré. Vámonos a cabalgar, y de tu cuerpo beberé, caricias, abrazos, tu boca, tus besos, y todo tu cuerpo me quiero beber. Vámonos a cabalgar, y de tu cuerpo beberé, todo mi amor es convertido en juego, yo te daré. Vámonos a cabalgar, y de tu cuerpo me quiero beber. Vámonos a cabalgar, y de tu cuerpo me quiero beber. Vámonos a cabalgar, y de tu cuerpo beberé, todo mi amor es convertido en juego, yo te daré. Vámonos a cabalgar, y de tu cuerpo me quiero beber. Vámonos a cabalgar, y de tu cuerpo beberé, caricas, abrazos, tu boca, tus besos, y todo tu cuerpo me quiero beber. Vámonos a cabalgar, y de tu cuerpo me quiero beber. Vámonos a cabalgar, y de tu cuerpo me quiero beber. Vámonos a cabalgar, y de tu cuerpo me quiero beber. Vámonos a cabalgar, y de tu cuerpo me quiero beber. Vámonos a cabalgar, y de tu cuerpo me quiero beber. Vámonos a cabalgar, y de tu cuerpo me quiero beber. Vámonos a cabalgar, y de tu cuerpo me quiero beber. Vámonos a cabalgar, y de tu cuerpo me quiero beber. Vámonos a cabalgar, y de tu cuerpo me quiero beber. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!